Esto es parte del trabajo que desarrolla la Unión Nacional de Gobiernos Locales, con el fin de preparar a las nuevas autoridades para que asuman sus puestos a partir del 1 de mayo de 2024. La capacitación de los nuevos alcaldes, alcaldesa y demás autoridades de la región Brunca se desarrolló en Golfito. Nos encontramos en esta ocasión en Golfito, donde estamos realizando una capacitación para todas las municipalidades de esta zona, de la zona Brunca y algunas cercanas. Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales hemos estado realizando capacitaciones en diferentes partes del país. Ya estuvimos en Punta Arenas, también en la zona norte y en los próximos días estaremos en otros lugares, en otros territorios. Durante las actividades también se abordan temas sobre gestión del talento humano, carrera administrativa municipal, gestión pública y temas legales, incidencia política y comunicación. Porque queremos que esas personas que van a tomar las decisiones en los territorios puedan estar lo mejor capacitados posibles. ¿Qué tipo de capacitación es la que reciben las personas que están en estos eventos? Bueno, capacitación en temas administrativos de la municipalidad, temas legales, comunicación política y también nos hemos acompañado del ANAME, de la Universidad de Costa Rica, donde les están exponiendo temas muy importantes sobre la ley 8114. En una semana las nuevas dirigencias comenzarán el periodo 2024-2028.